Tiene un manómetro, entonces tenemos que ver que la flecha esté en la parte verde, eso nos quiere decir que tiene carga. Y además comprobar el peso, también que tenga el peso y que él se mueva, uno lo siente por dentro y él se va a mover. Entonces eso quiere decir que la gente extinguida porque está en el interior del cilindro, está en buen estado. Entonces es lo que nosotros recomendamos, que tenga la manilla de acarreo, la manilla de accionamiento y la manguera en buen estado. Entonces cuando lo vamos a utilizar sabemos que el extintor está en buen estado. Y aparte de eso, lo que nosotros recomendamos también es cuando estamos sufriendo una emergencia por fuego en el vehículo, lo ideal es en el momento que detectamos que sale humo, tratar de abrir la tapa. Portar el extintor y saberlo utilizar puede hacer la diferencia a la hora de enfrentar alguna emergencia por fuego en los vehículos. Los expertos recordaron la importancia de portar este artículo. Definitivamente los extintores en los vehículos es algo fundamental, que tenemos que tener todos. ¿Por qué? Porque él va a poder ayudarnos a salvaguardarnos y a salvaguardar la propiedad que es el vehículo. Definitivamente eso es algo que llegó para quedarse. Nosotros instamos a la población a que siempre tengan un buen extintor, de una buena calidad, que sea certificado, para que el día de mañana, si en algún momento lo necesiten, puedan hacer uso del mismo. Recomendaciones valiosas que puede evitar perder lo que tanto costó en cuestión de segundos.